Ayer nos dos soñábamos con un mundo perfecto Ayer en nuestros lados se pasaban las palabras Porque nosotros nos espiábamos del arma Cada verdad no va a hacer nada tolerada Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer no me juraste que este amor sirvié eterno Porque no ves equivocarse suficiente Para aprender lo que está más sinceramente Que hiciste, porque es tu vida Porque es tu vida, porque es tu esperanza Hoy en fallarse con tu furia mirada Borraste todo, no te estoy solucionada Y conformiste tanto amor que te he creado Con tu permiso crecido, no te he creado Que hiciste, porque es tu vida, porque es tu vida Y en nuestras noches no te he creado, no te he creado Y en nuestras noches no te he creado, no te he creado Y en nuestras noches no te he creado, no te he creado Y en nuestras noches no te he creado, no te he creado Mañana que amanezco, pienso alejo al universo Mañana no veré tu nombre escrito en mis versos No escucharé palabras de arrepentimiento Ignoraré sin penasura y mordimiento No olvidaré que si este juicio quiera amarte Fallara ni siquiera otra dos para adelante Busca por agregar todos los sueños en su vientre Y él y ahora te para siempre en tus recuerdos ¿Qué hiciste? Hoy lo estuviste con tu orgullo y esperanza Hoy lo fallaste con tu orgullo y abrilada Hoy lo aceptó la historia con sus labias Y con tu vista el tanto amor que te entregaba Con los permisos para decirlo fue a su casa Hoy lo hiciste, nos obligaste a vestir las matadas Y estas noches se borraron de sus palabras Y seleccionaste a trabajar con todas Sin perdido que el amor no se encontraba Con tus manos se hundaste la gracia Mi campo me está encantando que te entregaba Con los permisos para decirlo fue a su casa Hoy lo hiciste, nos obligaste a destruir las matadas Y nuestras noches se acordaron con palabras Mis soluciones se acabaron con tus patas Si el temil no quiere ya por lo que importaba Y con tus manos se hundaste en la casa ¡Adiós!